El increíble cambio de Arturito Pantoja desde que nació hasta ahora. Comenzamos con esta hermosa foto de recién nacido, pues tuvo una sesión de fotos súper pro con sus papis y se ve muy tierno. Al mes y medio Arturito ya estaba súper platicador con unos ojos llenos de inteligencia. A los dos meses Arturito era todo un explorador y viajó a la playa con sus papis sintiendo la arena por primera vez. Se veía muy emocionado. A los seis meses lo vimos convivir con la familia Pantoja y se nota muchísimo que es un niño súper querido, divertido y risueño. Que seguro será un gran tiktoker algún día. Y ahora que está a punto de cumplir el año, podemos ver que Arturito ha crecido muchísimo y se ve que es muy inteligente. Comenta cuánto crees que ha cambiado a Arturito y a quién crees que se parezca más cuando sea grande. Recuerda que lo viste en Elliot Me.